Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte o al sur, creyó que el pino del agua se equivocaba. Creyó que el pino del cielo, que la noche y la mañana se equivocaba, se equivocaba, que las estrellas rocieron, que la calor la llevaba, se equivocaba. Que tu paloma, tu cruza, que tu corazón, su casa, se equivocaba, se equivocaba. Te jazzo por bella vía, Tu, en la cumbre de un amor. Tu, en la cumbre de un amor. ¡Gracias! Gracias. Gracias.